En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya puede desplomarse Ya puede sentarse Mis hermanos Hemos hablado en nuestra anterior predicación Sobre el poder de la sanación La gran pregunta es ¿Cómo puedo yo recibir ese poder en mi vida? ¿Cómo puede llegar esa fuerza, esa gracia a mi vida? Y la respuesta más corta es A través de la oración de confianza y abandono Entonces nuestro tema central en esta predicación es Oración de confianza y abandono Oración de confianza y abandono Vamos a aprender con la ayuda de Dios ¿Cómo podemos elevar esa oración? Que va a abrir muchas puertas en nuestra vida Si nosotros entramos por el camino De la oración de confianza La oración de abandono Le estamos dando a Dios La oportunidad De que trabaje en nosotros Esa frase vale la pena que la tengas en cuenta Te la repito Mientras nos vamos concentrando Nos vamos centrando Te repito La oración de abandono Es preciosa Porque le permite a Dios Trabajar en nosotros Nosotros somos su pueblo Mis hermanos Nosotros somos sus ovejas Pero si somos ovejas rebeldes El pastor no puede llevarnos A los mejores pastos Ni a las aguas más limpias Si somos ovejas rebeldes Nos vamos a seguir lastimando Con las espinas y las zarzas Lejos de nuestro amado pastor Si dejamos la rebeldía Si nos rendimos ante él Si nos abandonamos a su poder y a su bondad Entonces experimentaremos La grandeza De esa misericordia del Señor Entonces la frase clave es Que la oración de abandono Le permite a Dios Actuar en nuestra vida Y eso es mis hermanos Lo que nosotros queremos Que Dios actúe en nosotros Por eso necesitamos Aprender la oración de abandono Es lo que vamos a aprender ahora Tenga en cuenta Que hay varios sentidos De la palabra abandono Y todo depende Frente a que O frente a quien Usted se abandona Todo depende Frente a que O frente a quien Por ejemplo Si usted se abandona Y su abandono Significa Que usted no va a trabajar En nada de lo que le corresponde Eso es lo que a veces llamamos Dejadez Una persona dejada Una persona que ha abandonado Su salud O ha abandonado su trabajo O ha abandonado Su casa Ese no es el abandono Del que estamos hablando No es el abandono Del desinterés Hay un abandono Que es el abandono Del desinterés Cuando una persona Por ejemplo El doctor le dice Usted tiene que tomarse Estos medicamentos Tiene que hacer Estas terapias Usted tiene que cambiar Esto en su alimentación Y la persona dice Bah Yo no voy a hacer eso Eso se llama Abandono De desinterés Ese No lo queremos Abandono De desinterés No es nuestro tema No es el abandono Del descuido O del desinterés Hay personas Que tienen su cuerpo Arruinado Su salud Arruinada Su casa Desordenada Y sucia Su trabajo En la mediocridad Han descuidado Las relaciones Interpersonales Esa persona Tiene El abandono Negativo Porque hay Abandono Negativo Y hay Abandono Positivo El abandono Negativo Es el abandono Propio Del desinterés El abandono Positivo Ese mis hermanos Ese es el que nos interesa Aquí Abandono Positivo Y en que consiste El abandono Positivo Es El abandono Propio De la confianza En quien Merece Confianza Por ejemplo Si usted Va donde El médico Yo sigo Con el ejemplo Del médico Porque estamos Hablando De sanación Si usted Va donde El médico Y le dice Que tienen Que hacerle Una operación Y tienen Que anestesiarlo Si lo van A anestesiar A usted Quiere decir Que usted Va a quedar Inconsciente Va a quedar Dormido Le van a poner La anestesia Y usted Se va A quedar Profundamente Dormido O sea Que su cuerpo Su precioso cuerpo Quedará en manos De un señor Que tiene un cuchillo Que llaman Bisturí Lo último Que usted ve Es que el tipo Tenía un cuchillo Y usted se duerme Ahí Frente al tipo Del cuchillo El tipo Del cuchillo Es un cirujano Experto Y el cuchillo Que tiene No se llama Cuchillo Se llama Un bisturí Eso quiere decir Que usted Está haciendo Un acto De abandono Pero no es Un abandono Irresponsable No es un Abandono De desinterés Es un abandono De confianza En aquel Que merece Confianza Pero ahora Mis hermanos Pensemos Que si un doctor Puede merecer Nuestra confianza Porque sabemos Que está bien preparado Que tiene un buen Récord profesional Y que es recomendado Por buenas Y creíbles Personas Si eso decimos De la confianza Humana Más Mucho más Debemos decir De la confianza En Dios La confianza En Dios Debe ser Absoluta Ante un médico Humano Uno tiene Una gran Confianza Pero todavía Uno puede Tener una Pequeño Margen Un pequeño Margen De desconfianza Frente a Dios Nuestra confianza Ha de ser Total Nuestra confianza De ser Absoluta Por eso hablamos De oración De abandono Y confianza O de confianza Y abandono Y esa oración Porque es importante Ya lo acabamos De explicar La oración De abandono Es importante Porque es la oración Con la que tú Le desatas Las manos A Dios Un cirujano Que llegue A la sala De operaciones Con sus manos Amarradas Muy poco Podrá ser Por ti Tú tienes Que desatarle Las manos A Dios Que me refiero Con eso Cuando tú Haces la oración De abandono Tú le estás Permitiendo Al Señor Que haga Toda su obra En ti Y Dios Obrará En ti Por eso Hay que aprender A hacer la oración De abandono Miremos Algunos pasajes Bíblicos Que nos ayudan A comprender Cuál es esta actitud Maravillosa La actitud Que abre puertas Para que tú Recibas Las bendiciones Que seguramente Estás esperando O que ni siquiera Sabes Que necesitas Porque eso También sucede Algunos pasajes Bíblicos El que más Me gusta a mí Es aquel pasaje De Pedro Cuando después De pasar La noche Entera Pescando Saca un balance El balance ¿Cuál es? No hemos Cogido Nada Jesús está En la barca De Pedro Y Pedro Es un fracasado En esa noche En ese día No todos los días Pedro era un fracasado Pedro era jefe De pescadores O sea que era un hombre Que había conocido El éxito Había tenido Buenos resultados En muchas ocasiones Pero en esta ocasión Pedro Había tenido Una pésima noche Pedro Era un fracasado Esa es la realidad Jesús está En la barca De Pedro Y la actitud De confianza En que se nota En que Pedro Por supuesto Era el que manejaba Esa barca Si no materialmente Él era el que Determinaba A donde tenía Que ir la barca Y que se hacía En la barca Pero ahora Está Jesús En la barca De Pedro Y estando Jesús En la barca De Pedro Le da una orden Al dueño De la barca Escucha esa frase Jesús Le da una orden Al dueño De la barca Esta frase Te la destaco Para que tú Caigas en cuenta Que eso es lo mismo Que Jesús Va a hacer contigo Tú eres el dueño De tu vida Nadie lo duda Tú eres el dueño De tu cuerpo Nadie lo duda Tú eres el dueño De tu historia Pero esa vida Ese cuerpo Esa historia Esa es Tu barca Y Jesús Quiere subirse A tu barca Y cuando Jesús Se sube En tu barca Jesús Hay un momento En el que Da una orden Y tú te puedes Sentir extraño Como seguramente Se sintió extraño El apóstol San Pedro Como así Que esta es Mi barca Y ahora Este hombre Este profeta De Nazaret Este Jesucristo Me da una orden Porque Jesús Le dice Rema Mar Adentro Es la barca De Pedro Y Jesús Ha llegado A la barca De Pedro Y Jesús Da una orden En la barca De Pedro Y que hace Pedro Hubiera podido Decir Hey Momento Un momento No se pase Yo lo recibí Aquí para que usted Predicara Pero ahora También me va a dar Ordenes En mi barca Pero Pedro Bendito sea Jesús Pedro no tomó Esa actitud Rebelde Sino cual fue La actitud De Pedro Obediencia Una palabra Que nos vamos A seguir encontrando En esta predicación Pedro tomó Una actitud De obediencia Aunque La barca Era suya Y el que daba La orden Era Jesús Pedro tomó Una actitud De obediencia Es decir Podemos decir Que Pedro Le entregó La barca A Jesús Uy que verbo Tan importante Entregar Pedro 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 entregó La barca A Jesús Pedro le dio La barca A Jesucristo En ese momento Ese es el abandono Esa es la confianza Pedro entregó La barca Como diciéndole Aquí Está La barca Aquí Está La barca Y en esa entrega Que hace Pedro Está la salvación De Pedro Porque esa entrega Es la que va a ser Posible Que la vida De Pedro Cambie Totalmente Y para siempre La vida De Pedro Habría de cambiar Efectivamente La pesca Que nunca Había visto Pedro La pesca Más grande La más Abundante La más Bella pesca Sucedió Y en esa pesca Algo todavía Mayor Sucedió Porque no solo Fueron pescados Abundantes De esos Animales Del lago No solo Hubo muchos Peces Sino que también Pedro mismo Fue pescado Pedro fue pescado Por Cristo Cristo Pescó a Pedro Y cuando Cristo Pescó a Pedro Lo hizo también Pescador De hombres Esa es la oración De abandono La oración De abandono Es lo que dijo Pedro Hemos pescado Toda la noche No hemos cogido Nada Pero en tu nombre Esa es la confianza Yo no pude Pero en tu nombre Voy a echar Las redes Hermanos Esto que nos enseña La escritura Tiene mucho poder Mucho poder Piense usted En una vocación Religiosa Piense usted En un seminarista Este seminarista Ha tenido Muchos problemas En la familia Nadie estaba De acuerdo Con su vocación Nadie Nadie lo apoyaba Lamentablemente Era una familia Poco practicante Nadie lo apoyaba De hecho Uno de sus tíos Se burló De él Y le dijo Y le dijo Te vas a meter Allá Ese seminario En medio De todos Esos Y empieza A soltar Groserías Que no deben Ser repetidas Aquí Todo lo que le dice Ese tío Insultando A los sacerdotes Que eran Esto 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 Y lo demás Allá O sea Que este muchacho Entró con gran Dificultad Al seminario No fue nada Fácil Luego le costaron Los estudios Luego A veces Tenía problemas Tensiones Burlas Dentro del mismo seminario Con otros seminaristas Luego Por allá Le escribió Un día De la nada Le escribió Una chica Con la que habían sido novios Cuando él estaba En el colegio Por allá En grado noveno Este muchacho Se le revuelve Y se le recarga La cabeza Recordando Los insultos Del tío Que le habló Pésimo De los sacerdotes La falta De apoyo De la familia A los problemas De los estudios Y la foto Hermosísima Que le manda A esa chica Como diciéndole Te acuerdas De mi Y como diciéndole Podríamos Todavía Ser algo En medio De esa debilidad En medio De esa fragilidad Este muchacho Llega a la conclusión Yo no sirvo Para cura Yo mejor Me salgo De esto Yo no quiero Ser otro escándalo En el mundo Yo no tengo Por qué Seguir por este camino Prácticamente Está resuelto Él ha puesto De su parte Lo que ha podido Lo que él cree Que tenía que hacer Y siente Que las fuerzas Simplemente Se le agotaron Como conclusión Va para afuera Él siente Que debe Salirse Pero antes De salirse Él pasa Por la iglesia Del seminario Y en la iglesia De aquel seminario Tenían la costumbre De dejar El libro De las lecturas De la misa Abierto Todo el día De hecho Después de la misa Ponían el libro Sobre un ambón Como este Que tenemos aquí Que está muy bello Por cierto Como un En el ambón Dejaban el libro Y lo ponían Ese ambón En un lugar Destacado De manera Que durante Todo el día Los seminaristas Que iban a visitar La capilla Tenían ahí Las lecturas De la misa Como para Volver a ellas Y se dio La bendita Casualidad Que cuando Este hombre Va a la capilla Prácticamente A despedirse De Jesús Y a decirle Fue bello Mientras duró Pero yo ya me voy Cuando este muchacho Va a eso Imagínate Que las lecturas De ese día Eran exactamente Las lecturas Que estamos comentando Aquí Lo de la barca Este muchacho Mira El ambón Mira el libro De las lecturas Eso técnicamente Se llama El leccionario El mira El leccionario Y casi más Por curiosidad Que otra cosa Se va a mirar Cuáles son Las lecturas Del día En el que Él va a presentar Su renuncia Ya él está Dispuesto A renunciar Y él se acerca Y mira esta lectura Y se da cuenta Que Jesús En la barca Puede Lo que Pedro No pudo En su barca Y este seminarista Dios lo bendiga Se queda Haciendo Esta pequeña Reflexión Yo soy Como Pedro Y yo he pasado Por una noche Terrible La noche Por la que yo he pasado No es la noche De las horas Del día La noche Por la que yo he pasado Es la noche De la tentación La noche De la persecución La noche De la opresión Pero Jesús Hace falta En mi barca Esa fue La palabra Que él dijo Jesús Hace falta En mi barca Y él empezó A llamar A Jesús Para su barca Y le dijo En medio De lágrimas Lágrimas De un varón Llorando Le dijo A Jesús Es que no puedo Más Es que ya No me aguanto Más No me aguanto Que mi familia No me apoya No me aguanto Que los estudios Me cuestan No me aguanto Porque me parece Duro el celibato No me aguanto Más Y mientras decía Ya no puedo Más Lágrimas Abundantes Lágrimas Brillantes Salían De sus ojos Y bañaban Sus mejillas Pero ese Seminarista Dios lo bendiga Hizo una cosa Muy buena Él reconoció Que él no podía Pero lo más Importante Fue que Invitó A Jesús Si tú te quedas Simplemente Mirando tus fuerzas Si tú te quedas Simplemente Diciendo Yo no puedo ¿Qué va a pasar? Vas a caer En el abandono Negativo Porque acuérdate Que hay abandono Negativo Y hay abandono Positivo Vas a caer En el abandono Negativo Si tú no invitas A Jesús Pero si tu barca No ha cogido nada Si tú estás En una situación Dura Y tú llamas A Jesús Y Jesús Entra en tu barca Es distinto Y este hombre Sintió En la capilla De aquel seminario Con las lecturas De la misa Abiertas Él sintió Que también Jesús Le decía A él Rema Mar Adentro Yo quiero Destacar un detalle Ya les dije Hermanos tan queridos Yo les dije Que Pedro Era un fracasado En esta noche Era un fracasado Seamos sinceros Las cosas Hay que decirlas Él era un fracasado Y que le dijo Jesús Jesús le dijo Vamos a la orillita Pobre Pedro Poesito Poesito Pedro Te ha ido mal Cierto papito Te fue mal Eso fue lo que hizo Jesús No Jesús le dijo Allá está la playa De la comodidad Y ahí está El mar de la batalla Lo mandó A la playa O lo mandó Al mar Lo mandó Al mar De la batalla No lo empezó A decir Pobrecito 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 Jesús En tu barca No es solamente El que te mima Y te consiente Jesús está a tu favor Pero no te extrañe Que como fruto De una oración De abandono Nuestro Señor Jesucristo Te manda también A la batalla Y que fue lo que le dijo Jesús Remamar adentro Lo devolvió Este seminarista Que es una historia Que me gusta mucho Porque me parece Que enseña Este seminarista Le tenía Sobre todo Pereza A una materia Él estaba haciendo Filosofía Usted sabe que los sacerdotes Estudiamos filosofía Luego teología Él estaba haciendo Filosofía Y la materia Que menos le gustaba La que lo tenía Impaciente Aburrido En la vida Era la historia De la filosofía Él Hacía burla De eso Y decía A mí Que me importa Si lo dijo Platón O lo dijo Una lavadora Ese era el dicho De él A mí no me importa Que Platón Ni que Platón Ni que lavadora Ni que nada Y él Rebelde No estudiaba La materia Que más le costaba Y entonces ¿Qué crees Que pasaba? Peor le iba ¿Y a dónde Lo mandó Jesús? Al mar A la batalla Y él se puso A pensar A mí esto Me da risa Se puso a pensar Y cuál es mi batalla Mi batalla Es Platón Y se devolvió A su habitación Ya no se fue Del seminario Se devolvió A su habitación Y agarró El libro Que más odiaba La historia De la filosofía Agarró El bendito libro Y dijo Este es el mar Adentro Se traza Se traza La señal De la cruz Y empieza Otra vez A estudiar Porque Jesús Se lo mandó Hermanos Esa historia Es una historia Muy bonita Pero esa historia No tiene que quedar Solamente contada Esa historia Se tiene que hacer Realidad en tu vida Hay muchas parejas Que están viviendo Momentos difíciles Y si la pareja La pareja significa Los dos Si los dos Se dan cuenta Acabamos de pasar Una noche terrible En que sentido Que es noche Para ellos Las peleas Las discusiones El no te entiendo El tú siempre Y sobre todo Esa enfermedad Que hemos predicado En otros lugares Es la enfermedad Que les da A las parejas Si ustedes Han tenido ocasión De conocer El canal De youtube De este servidor Entonces Ustedes Ya conocen Esa enfermedad Se llama La enfermedad De las parejas Esa enfermedad Se llama Es que tú En que consiste La enfermedad Del es que tú Que cada uno Empieza a decirle Al otro Es que tú Es que tú No entiendes Es que tú Es que tú Se llama La enfermedad Del es que tú Cuando una pareja Tiene la enfermedad Del es que tú Que le pasa A esa pareja Que esa pareja Puede llegar A separarse Pero que sucede Si esa pareja Dice Nuestra barca Es Este matrimonio Y no está fácil La situación No está fácil Está complicada Situación difícil Es que tú Ha caído Ha caído Sobre nosotros La temible Enfermedad Del es que tú Estamos contagiados De es que tú Nuestra barca Está vacía Y seguramente También vacía De hijos Nuestra barca Está vacía Porque aquí No están Los frutos Del amor Del respeto Y de la paz Nuestra barca Está vacía Pero Vamos a llamar Hoy a Jesucristo Para que venga Esta barca Vamos a llamarlo Y tienen que ser Los dos Pues si no se pueden Los dos Por lo menos Alguno que empiece Por favor Pero lo importante Es llamar a Jesús Con todo el fervor Y que fue lo que hizo Jesús En la barca De Pedro Se sentó Por ahí Calladito No Lo primero Que hizo Jesús Antes de darle Instrucciones a Pedro Fue predicar Aquel pasaje Del evangelio Nos dice Que Jesús Parado En la barca De Pedro Le hablaba A la multitud Que se congregaba En la orilla Jesucristo Primero Predicó Y fue La predicación De Cristo La que fue Ablandando Y disponiendo El corazón De Pedro Para que cuando Llegara Esa orden Tan difícil Remamar Adentro Pedro Pudiera Ceder Ceder El dominio La dirección De la barca Ese pasaje Mis hermanos Nos muestra Mucho Ese pasaje Nos muestra Lo que es El verdadero Abandono Otro pasaje Solo le voy a citar Dos Estamos un poquito Corridos de tiempo Solo le voy a citar Dos pasajes Uno era este de Pedro Que es maravilloso El otro Es el del otro Gran apóstol Que nosotros tenemos El apóstol San Pablo Usted conoce La historia San Pablo Era un Rabioso Perseguidor En contra De los cristianos San Pablo Iba En primer lugar No era San Pablo En esa época Pablo Iba Camino De Damasco Con autorizaciones De parte De los sumos Sacerdotes Para tomar Presos Y llevar Encadenados Hacia Jerusalén A todos Los cristianos Que encontraran En Damasco Pablo Tenía su ruta Muy clara Pablo Había hecho Todas las diligencias Y tenía Todos los papeles Pablo Va camino De Damasco Pero resulta Que Lo que Él no se esperaba Le sucedió Y hay una cosa Que llama la atención Del pasaje De la barca Si usted Mira El pasaje De la barca Usted se va A dar cuenta Que Jesús No le dijo A Pedro Por favor ¿Me permites? Con todo el respeto A nuestro Señor Jesucristo A quien sea La gloria Por los siglos Con todo el respeto Hacia Cristo Cristo a veces No pide Muchos favores Se subió A la barca De Pedro Se subió A la barca De Pedro Y le dijo Apártala un poco Que voy a predicar A veces Jesús No pide Muchos favores Y lo mismo Con Pablo Con Pablo Cristo Tampoco Pidió Mucho Permiso Ni Muchos Favores Con Pablo Que fue Lo que Hizo Jesucristo Con Pablo Lo que Hizo Fue Metérsele A la vida Pablo Iba Para Damasco Y de repente Una luz Intensísima Lo derribó Si iba En un caballo Se cayó Del caballo Aunque no sabemos Si iba En un caballo El hecho Es que cayó A tierra Y le habló Así como Jesucristo Le había hablado Antes a Pedro Para decirle Aparta la barca Que voy a predicar Así también Jesucristo Aparta a Pablo Pero la primera frase Que le dice No tiene nada De amable Porque no era caso De ser muy amable Lo que le dice Cristo es Saulo Saulo ¿Por qué ¿Por qué Me persigues? ¿Quién eres Señor? Responde Pablo Que ha quedado Enseguecido Por esa luz Intensa No logra ver Solo hay una voz No ve Solo oye Ojo con eso No ve Solo oye ¿Por qué esa frase Es importante? Usted lo va a saber En un par de minutos ¿Quién eres Señor? Hechos de los apóstoles Capítulo 9 Responde Cristo Y dice Yo soy Jesús A quien tú persigues Y entonces Pablo Pregunta ¿Qué tiene que hacer? Y le dice Entra a Damasco Y le da instrucciones Le da una orden Cristo le mandó a Pedro Remamar adentro Cristo le mandó a Pablo Vete a Damasco Damasco Era la ciudad Donde Pablo Se iba a empezar A lucir Atrapando decenas De cristianos Para llevarlos Encadenados Hacia Jerusalén Pues el que iba a ser El lugar de la honra Ahora se convertirá En el lugar Del oprobio Y la persecución Para el mismo Pablo Pero primero La gran humillación Ustedes saben Que Pablo Pertenecía Al grupo De los fariseos Y la característica De los fariseos Según nos enseña Romanos Capítulo 2 Es que los fariseos Se consideraban Luz Ellos creían Que ellos eran Los guías De los ciegos Eso lo encuentra Usted en Romanos Capítulo 2 Ojalá estén Escribiendo Estas citas Para que después Usted lo busque Acuérdese Este es un solo Día de congreso Hay que aprovechar Al máximo El congreso Mañana ya no hay congreso Aproveche Romanos capítulo 2 Nos cuenta Cómo pensaban Los fariseos La carta A los romanos Es escrita Por San Pablo Y resulta que San Pablo Conocía por consiguiente Muy bien A los fariseos Y Pablo Describe la mentalidad Del pueblo judío En general Especialmente Característica De los fariseos En particular Que ellos Se creían Guías de ciegos Y al que se creía Guía de ciegos Ahora se quedó ciego Y el que supuestamente Guiaba a otros Ahora Lo tienen que guiar Si notas El parecido Con lo de Pedro El que supuestamente Era el gran pescador Terrible fracaso El que mandaba A otros Donde había que hacer La pesca Ahora no sabe Qué hacer Así es Cristo A veces Cristo Tiene que darle Un golpe A nuestra soberbia A veces Cristo Tiene que derribar Nuestra soberbia A veces Cristo Tiene que decir Es que no es como Tú has venido pensando Es que no es así Y el que se creía Guía de ciegos Es decir Pablo Tiene que ser guiado Él mismo Porque ahora Él es un ciego Dios le está mostrando Quién es él En realidad Y en qué consiste El abandono En que Pablo Pablo El gran Pablo El que se creía Guía Ahora se deja guiar Y permanece en silencio Y permanece en ayuno completo Ni siquiera agua Permanece en silencio Y en ayuno Riguroso Como un muerto En silencio En silencio A oscuras Sin comer Ni beber Como un cadáver Eso es lo que significan Esos tres días Que estuvo Pablo En Damasco Donde él se iba A lucir Como el verdadero Judío Que restablece El orden En las tribus De Israel Y resulta Que Pablo Permanece en silencio A oscuras Sin comer Sin beber Está convertido En un cadáver Y este Pablo Convertido en un cadáver No lo sabe Y no lo entiende En ese momento Pero en realidad Cristo lo está Uniendo A su muerte El abandono La verdadera oración De abandono Es una Mística Participación En la muerte De Cristo Si usted hiciera Más caso Escribiría Esa frase La verdadera Oración De abandono Es una Mística Participación En la muerte De Cristo Eso fue lo que Le pasó a Pablo En Damasco Pablo en Damasco Participó De la muerte De Cristo Porque tenían Que morir Muchas cosas En Pablo Sobre todo Tenía que morir Esa espantosa Arrogancia Porque Él creía Que era Muy virtuoso Muy inteligente Muy preparado Muy victorioso Él creía Que lo tenía Todo Pablo En esos Tres días De silencio De ayuno Y de ceguera En esos Tres días Se murió Pablo No físicamente Se le murió Su soberbia Se le murió Su orgullo Se le murió Su arrogancia ¿Qué fue lo que Hizo Pablo? Se abandonó Se lo voy a decir Con otro verbo Más hermoso Y más cierto Pablo Se entregó Entregó A Cristo Su vida Pedro Pedro Le había entregado A Cristo La vida Entregándole La barca Que era lo único Grande y valioso Que él tenía Pablo Le entrega Su vida Al Señor Jesús Y el que Era guía Tiene que ser Guiado Y es guiado A la casa De un tal Ananías Y Ananías Hace una oración Sobre Pablo Escamas Caen De sus ojos Recupera La vista Es bautizado Y vuelve A comer Y que sucede Cuando Pablo Vuelve a comer Sucede Que vuelve A experimentar Vida Pero no La vida Que tenía Antes El fruto Del abandono Es Nueva vida Si antes Hemos dicho Que la oración De abandono Es una Mística Participación En la muerte De Cristo Ahora Debo decir Que la oración De abandono Es también Una participación En la gloria Y la pascua De Cristo Y esa participación Es la que le da Vida nueva A Pedro Por eso Pedro Cuando ve Este milagro Se da cuenta Que su vida Ya no puede Ser igual Se arroja A los pies De Cristo Y Pedro Le dice Apártate de mí Que soy un pecador Jesús le responde No temas A partir de hoy Serás pescador De hombres Y entonces Que sucede La vida De Pedro Cambia para siempre Que sucede Con Pablo Pablo Después de su Ayuno Su silencio Su experiencia De la muerte Ve caer Esas escamas De sus ojos Se bautiza Vuelve a alimentarse Ya no es El mismo Pablo Su confianza Y su abandono En el poder De Jesucristo Han tenido Un fruto ¿Cuál fruto? Es un hombre nuevo Es un hombre nuevo Hermanos Eso es lo que hace La oración De abandono Vamos a aprender A hacer oración De abandono Son siete puntos Ojalá los escriban Persona que no escribe Yo supongo Que tiene una memoria Prodigiosa Es lo único Que yo puedo suponer Que es una persona Que Dios Le ha bendecido Con una gran memoria Usted sabe Que hay gente Que tiene una gran memoria Entonces No tienen que escribir Todo se les queda Porque venir uno A un congreso Y salir del congreso Y no acordarse De lo que aprendió Yo digo Mal Te veo mal Lo único que te puedo decir Es eso Te veo mal Siete sugerencias Para la oración De abandono Vamos a verlas Siete sugerencias Claves Importantes Primera Que casi digo yo Es la más importante La primera Y más importante Sugerencia Es Confianza Y por qué Le voy a tener Confianza Respuesta Porque yo sé Que mi Señor Me conoce Es lo mismo Que yo le digo Siempre a la gente Cuando se va a confesar Sobre todo Cuando la persona Tiene Un límite De vergüenza Lo que yo le digo Siempre es Mira Ya el Señor Lo sabe Ya el Señor Lo sabe Entonces otro dirá Y si el Señor Lo sabe Yo por qué Tengo que decirlo Respuesta Al decirlo Para que lo oigan Tus oídos Y sobre todo Al decirlo Para que lo oigan Los oídos Del sacerdote Según dispuso Cristo Acuérdate Juan Capítulo 20 Donde Jesucristo Dice a sus apóstoles A los que ustedes Perdonen los pecados Les quedan perdonados La confesión Viene de Cristo No es un invento humano Al decir Tus pecados Frente al sacerdote Tú reconoces La gravedad Del daño Y surge en ti Una fuerza nueva Que viene de Dios Para evitarlo Pero bueno Nuestro tema En este momento No es la confesión Entonces La confianza Mis hermanos Hay que empezar Por la confianza Y la confianza Aparte de que Él me conoce Pero óyeme También esto Mira cuando hablamos De confianza No es solamente Que Cristo Conoce lo malo Que hay en ti Cristo conoce También lo bueno Que hay en ti Es más Cristo conoce El bien Que hay en ti Y que tú mismo No conoces Y eso también Pasa en el sacramento De la confesión Observa en el pasaje Que hemos comentado Del apóstol San Pedro Observa como Pedro Reconoce Su parte Soy un pecador Y Cristo Que le responde Eres un Pescador Él reconoció Lo malo Pero Cristo Le vio también Lo que Lo bueno Como si le estuviera Diciendo Pedro Que tú eres Un pecador Noticia vieja Eso ya se sabe Hace rato Pero yo te tengo La noticia nueva La que tú No te puedes imaginar Que tú Vas a estar En el grupo De mis apóstoles Que yo mismo Voy a ser Tu formador Que tú Vas a ser Aquel Sobre Quien voy a edificar Mi iglesia Por supuesto Pedro el creyente No Pedro el incrédulo Entonces Eso quiere decir Que nuestra Confianza No consiste Solamente En que Cristo Conoce Todas las porquerías Que yo he hecho En la vida Noticia vieja Que tú has hecho Muchas cosas malas En la vida Noticia vieja Que tú eres Un pecador Noticia vieja Es más Los pecados Tuyos Seguramente Los han cometido Muchas otras personas Que tú eres Que tú eres Chismoso De chismosos Está lleno el mundo Mentiroso Mentiroso Es lo que hay Con cada aguacero Salen más Que yo soy Orgulloso Levanta esa piedra Y hay otro Orgulloso Tus pecados No solo son Repetidos En ti Sino que son Repetidos En la historia De la humanidad Tú no vas a escandalizar A Cristo Con tus pecados Cristo si va a sanar Tus pecados Con tu gracia A ver Hable bien Nelson Cristo si va a sanar Tus pecados Con su gracia Entonces La confianza Parte del hecho De que Dios Ya me conoce Dios ya me conoce Y me conoce Tanto Que Dios Conoce No solamente Los males Que yo he cometido Sino Para que si soy bueno Porque tal vez He cometido Muchos errores Porque ando Metiéndome En el camino Que no me pertenece En el camino Que no me hace bien Entonces Primera actitud Para una buena oración De abandono Confianza Segundo Humildad En que consiste La humildad La humildad Es una virtud Preciosa Que tiene muchas Dimensiones En este caso A que nos referimos Con la humildad Humildad Significa Estoy frente A un experto Y ese experto Es el Señor Jesucristo Si yo llego Por ejemplo Donde un médico Y el médico Me dice ¿Usted ¿Qué tiene? Doctor Yo tengo Un cálculo Alojado En el conducto Colédoco Médico Te mira Te mira de arriba Abajo Y usted ¿Cómo sabe? Porque yo Sé mucho Tú no vas Donde el médico Para contarle Tu diagnóstico Tú vas Donde el médico Para que el médico Te aclare Que es realmente Lo que te sucede Y te dé Una ruta Para que te Pueda sanar Si tú llegas Con arrogancia A donde el médico Entonces El médico Te dice Necesito Que usted Tome Estas pastillas Estas son Unas pastillas Para la tensión Arterial Doctor Esa no Yo me voy A tomar Estas otras Estas son Las que me voy A tomar El médico Te va a decir Pero entonces ¿Para qué viene? Si usted Va a ser terco Entonces ¿Para qué viene? Por eso En la oración De abandono Necesitamos La humildad Estoy ante Un experto Y por eso Yo no le puedo Decir A ese experto ¿Qué es lo que Tiene que quitar O qué es lo que Tiene que dejar? A veces Los médicos Cuando hacen Una intervención Quirúrgica Tienen que tomar Decisiones Sobre la marcha Yo me acuerdo El caso De una amiga Que estaba Presentando Unos tumores En los exámenes Salían los tumores Los tenía Alojados En el bajo vientre Parecían Estar muy cerca De la matriz El doctor Le dice Esto toca Operarlo Y toca Operarlo Ya Realmente Estamos Ante un peligro De extensión De un tumor Maligno Pero cuando Está operando A esta señora Se da cuenta Se da cuenta Que detrás Como envolviendo El ovario Había otro tumor Peor que estos Ya ella Inconsciente Diríamos Dormida Anestesiada En la sala De operaciones ¿Qué le tocó Hacer al médico? Tenía que tomar Una decisión En ese momento Esto es muy doloroso Pero lamentablemente Tuvo que retirarle El ovario Entonces Es el médico El que sabe Que es lo que hay Que quitar Y que es lo que Hay que dejar A veces Dios tiene Que quitar De tu vida Cosas que tú No quieres Quitar de tu vida Y el ejemplo Típico Son las amistades Y los amores A veces Tú tienes Una amiga Que es tu amiga De toda la vida Pero a veces Dios quiere Que te alejes De esa amiga Porque tu amiga De toda la vida Es una persona Que se ha llenado De resentimiento Luego se separó Del esposo Luego peleó Con la iglesia Luego se volvió Evangélica Luego te está Arrastrando Y arrastrando Para que te vuelvas Evangélica Y de paso Que te separes Tú también Del esposo Porque nadie Quiere ser La única separada Esa no es La amistad Que te conviene En este momento Pero como Como tú quieres Tanto a tu amiga De toda la vida Tú no vas A tomar Esa decisión Por eso A veces Uno le tiene Que decir Al Señor Jesucristo Quita Lo que tengas Que quitar Quita Lo que tengas Que quitar Me va a doler Juan Evangelio de Juan Capítulo 15 El Señor Poda El Señor El Señor A veces Tiene que Recortar A veces Hay muchachos Que tienen Una cantidad De amigos Pero yo Hago esta Pregunta Y será Que todos Esos amigos Si le sirven O no le sirven Y a veces Hay amigos Que no sirven Entonces Un muchacho Inteligente Que tenga fe Ese muchacho Inteligente Tiene que decirle A Dios Quítame Los amigos Que no me sirven Porque hay amigos Que solo sirven Para arrastrar Hacia el mal Ojalá Tuviera uno La fuerza interior Y la formación En Cristo Y en el Evangelio Para que no fuera Él El que me arrastrara Hacia el pecado Sino yo El que lo arrastrara Él hacia Cristo Pero como cada uno Tiene que medir Sus fuerzas Y escoger Sus batallas No todas las veces Uno tiene La fuerza interior Para arrastrar A ese amigo Y llevarlo Hacia Cristo Y él en cambio Si parece que tiene La fuerza Para irme llevando 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 Entonces a veces Dios tiene que Quitarme cosas Y yo tengo que ser Humilde y decir Tu eres el experto Llevamos dos Son siete No se si habrá almuerzo Tercero La oración De abandono Debe hacerse Con arrepentimiento Arrepentimiento ¿Por qué? Por lo que dijo Pedro Yo ya he intentado Todo Y a veces He intentado Cosas que no Debía haber Intentado Me acuerdo La confesión De una señora En una misión En otro país Ella me decía Yo he sufrido Demasiado Con la soledad Y yo Trate de arreglar El problema De la soledad A mi manera Por eso Ya he tenido Tres esposos Porque yo Trate de arreglarlo Yo Yo Uno tiene que Arrepentirse Y uno tiene que Darse cuenta Que ha hecho Cosas que no son Uno tiene que Darse cuenta Que uno ha cometido Pecados Y eso va muy unido A lo que hemos dicho De la humildad Y de una vez Te agrego La palabra Número 4 Para que no te preocupes Con el tema Del almuerzo La palabra Número 4 Es fidelidad Mire La primera Es confianza La segunda Es humildad La tercera Es arrepentimiento La cuarta Es fidelidad Fidelidad ¿Qué es? Que yo no quiero Tener otro Dios Sino solo Dios Por eso dicen Los de lazos De amor mariano ¿Quién como Dios? Si responde Aquí hay gente Que conoce De lazos De amor mariano Amén A ver Vamos a decirlo Todo ¿Quién como Dios? Y respondemos Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Más fuerte ¿Quién como Dios? Esa es la fidelidad Entonces Quiere decir Que si me ofrecen Ir donde los brujos Yo en ese momento Tengo que acordarme Del 10 de noviembre De 2019 Coliseo del colegio La Merced Momento entusiasta En el que todos Decimos ¿Quién como Dios? Y como nadie Como Dios Yo no me voy a meter En los terrenos De Satanás Punto Se acabó No me meto allá Amén No me meto allá La gloria Solo para Dios Solo para Dios ¿Cómo se hace La oración de abandono? Llevamos cuatro características La primera Es la confianza La segunda es La humildad La tercera es Arrepentimiento Porque uno se ha equivocado Hay muchas cosas Y ha hecho muchas cosas Que no son La cuarta es Fidelidad Solo Dios La quinta es La quinta es Muy bonita Descanso Descansa Descansa En el Deja de estar peleando Mire por eso En la renovación Carismática Hay una cosa Que se llama Descanso En el espíritu ¿Han oído hablar Del descanso En el espíritu? Yo creo En el descanso En el espíritu Yo creo ¿Por qué? Porque muchas personas Pelean Y pelean Y pelean mal Pero siguen peleando Y pelean Y pelean Como Pedro Toda la noche Están aquí tratando De buscar pescado Pelean y pelean Cuando de repente Te encuentras Con el amor de Cristo Que te baña Que te abraza Que te mima Que te alimenta Que te sostiene Descanso Y a veces Ese descanso Es tan fuerte Que incluso el cuerpo Se desgonza Descanso Descanso La oración La oración de abandono Tiene que ser Una oración De descanso ¿Por qué? Porque le estás diciendo Al Señor Te entrego mi carga Te entrego Te entrego mi pasado Te entrego mi pasado Te entrego mi enfermedad Te entrego mi dolor Te entrego Señor Te estoy entregando Mi vida Te entrego el dolor Que siento Por mis papás Que no se entienden Te entrego mi juventud Que creo que la estoy viviendo Regular o mal Te entrego mi problema De pareja Te entrego Señor Te entrego mi vocación Te entrego mi tristeza Y es necesario Experimentar Descanso No busques No busques el descanso En el yoga Las posiciones Del yoga Son antiguas Invocaciones De dioses hindúes Los nombres De las posturas Del yoga Son nombres De dioses hindúes No Practiques yoga Si Practica El descanso Y el descanso Que puede ir Acompañado Con todo eso Que hacen los carismáticos Hacemos los carismáticos Eso es Estiramiento Tan alto Que no puedo Estar arriba De él Tan bajo Que no puedo Estar abajo De él Tan ancho Que no puedo Estar afuera De él Y ahora viene El otro estiramiento ¿Cómo es? Grande Es el amor De Dios Usted no necesita yoga Usted lo que necesita es Ser un poquito más carismático Entonces dése cuenta Hoy cuando terminemos Me hace el favor La gente de la música Vamos a cantar ese Me hace el favor Ahora que terminemos Ya falta poco No se me anime tanto Entonces hay que descansar Descansa en él Descansa en él Hay que descansar Hay que decir Señor Te entrego mi problema Decía un predicador No le entregues a Cristo Una fotocopia Entrégale el original Hay que entregarle el original Hay que entregarle el original Del problema Porque a veces le entregas La fotocopia Hay que entregar el original Eso se llama descanso O sea que llevamos cinco palabras Que son claves para una buena oración De abandono La confianza La confianza La humildad El arrepentimiento La fidelidad Y el descanso Pero usted se da cuenta Que Pedro Le hizo caso a Cristo Usted se da cuenta Que Pablo Le hizo caso a Cristo ¿Cómo se llama Esa virtud De hacer caso? Ese es el número seis Obediencia Como ya lo entendió No tengo que explicarlo Sigo Llegamos al número siete O sea que esto va Acercándose Vertiginosamente A su final Número siete Por ahí hay uno Que dijo seis Ve Ese es el problema De no escribir Sáquenlo por favor Sáquenlo No me entiendo El número seis Es la Y lo último Que Jesús también Lo enseña El famosísimo Número siete Que es La gratitud Si tú quieres Que la oración De abandono Crezca en ti Gratitud Ah Eso es muy importante ¿Por qué? Porque la alabanza La acción De gracias La gratitud Afianza en ti La certeza De que sólo Dios Es Dios Yo sé que ustedes Van a pensar Que yo estoy Recibiendo una comisión De los de lazos De amor mariano Nada Esa gente No me ha dado nada Pero es que Verdad Es cierto Además la frase No es de ellos La frase es de San Miguel Arcángel ¿No? La frase es de San Miguel Eso de que no hay nadie Como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Eso es de San Miguel Entonces a medida Que tú vas creciendo En la gratitud Tú vas comprobando Que no hay nadie Como Dios No hay nadie No hay nadie Como Dios Cuando yo empecé En la renovación Carismática Eso fue hace tiempo Me quedo asombrado Hace unos 40 años Mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le llamo Él me responde Contesta Mis peticiones Como veo que hay mucha gente Que se la sabe Veo que hay mucha gente De mi generación Bien 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Hemos llegado al final De este tema Nos damos cuenta De la importancia De la oración De abandono Nos damos cuenta Que hay dos modelos Maravillosos Que son El apóstol ¿Cuál fue el primero Que dijimos? Y el segundo Y luego hemos visto Las siete características De una buena oración De abandono Por favor no se equivoquen Si se equivocan Vuelvo a empezar La predicación Las siete características De la oración De abandono La primera es Confianza La segunda es Humildad La tercera Y la cuarta La fidelidad La quinta Ay el descanso Que alegría Que tu sientas Que sabe Mire la señora Cómo se estira Eso es lo que hay que hacer El descanso Dejen de estar buscando Pilates Y yoga Y no sé cuántas cosas Y pagando mensualidades Descanso Y después del descanso Y finalmente Hágame el favor De ponerse de pie Pequeña Pequeña oración Por favor Vayan acercándose Para que cantemos El amor del Señor Es maravilloso Yo quiero ver Cómo se va a estirar Esa gente Que le traje Decía una señora En otro pueblo Me traqueó Me traqueó la carraca Me imagino que se refería A la columna ¿No? La columna era Que le traqué Tiene que traquear Ahora que se estire Te alabamos Señor Jesucristo Te bendecimos Te damos gracias Señor Porque eres bello Porque eres poderoso Porque nos llamas A una vida sana Y feliz La gloria La alabanza Para ti Señor Te amamos Nos humillamos Ante ti Porque hemos cometido Muchos errores Nos humillamos Ante ti Porque necesitamos Conversión Pero toda nuestra Esperanza Está puesta En tu santísimo Nombre Porque el que cree En ti No queda defraudado Alabado No seas Jesús Te amamos Te amamos Jesús Te amamos Gloria a ti Señor Jesucristo A ver cada uno Alabe a Dios Dígale algo bonito A Cristo hombre Dígale algo bonito Eso Háblele a Cristo Dígale cosas bellas Él es el más bello De los hombres Y en sus labios Se derrama la gracia Te amamos Jesús Ponemos nuestra esperanza En ti Tú eres grande Tú eres el amor De nuestras almas La gloria Para ti Señor Bendito seas Bendito seas Te amamos Te bendecimos Señor Te amamos Te bendecimos Y nos preparamos Para cantarte Con fuerza Con fuerza Y con poder Bendito seas Señor Jesucristo Jesucristo